¡GOKU! Uh oh oh... ¿Por qué te estás transformando en Super Saiyajin? ¿Sabes a lo que me refiero? Ah, ya empezaron de nuevo... ¿Mamá de verdad odia a los Super Saiyajin? Si todo el tiempo te transformas, se volverá una costumbre para ti... ¡Sí, ya lo sé! Pero si me permito relajarme cuando llegue el momento de hacer algo... ¡No podré hacerlo! ¿Eh? ¿Entonces solo estás así porque quieres? ¡Nunca cambiarás, GOKU! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya entendí, ya entendí! Los Super Saiyajin son realmente desagradables, ¿eh? ¡Absolutamente! ¡GOKU! ¡De verdad lo detesto! Pero si ayer lo estabas disfrutando, Milk... Un Super Saiyajin sabe usar muy bien su lengua... No me vas a decir... ...que de verdad lo odiaste, ¿verdad? ¡Guau! ¡Oye que están con todo, hermano! ¡Ah! ¡Es el viejo tondo de papá! ¡No! ¡Es el viejo tondo de papá! ¡Es nostálgico! Goden después de todo se parece mucho a su padre... ¡Le quedará muy bien! ¿Mmm? ¡Espera! ¡Todavía no he terminado de comer! Bien, date prisa y pruébatelo Todavía quiero más ¡No! ¡Deja! ¡Yo me lo pongo solo! ¿Y bien? Go-go-goden Ah, ¿goden? Realmente te queda bien ¿Co-co-co? ¡Mamá! Ah, ma... ¿Mamá? Mamá, no sabía que eras norteña Antes de que cierre el video ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.